En la videoguía de hoy pilotaremos una extraña máquina, sortearemos charcos y pisaremos piedras. ¡Muchas piedras! Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en el vehículo adaptado que proporciona Fundación Handysport tomamos la carretera porque nos vamos a Calviar, a la sierra de Trabantana. Ya hemos estado en Calasho, y en una parte que es de Fundación Handysport, vamos a hacer senderismo con unas maquinarias que os van a encantar. Este es el Super Ford, o la Super Ford. que es propiedad de la Fundación Handysport, con quien estamos pasando unos días en Palma de Mallorca, y fijaros que por dónde vamos, o sea, si veis el suelo, es increíble por dónde estamos yendo, sería imposible con una silla incluso eléctrica y con la mayoría de los coches que hay en el mercado. Y nos permite hacer senderismo, podemos poner más velocidad, el asiento nos va a controlar siempre la pendiente, entonces la sensación de que nos vamos a caer no la vamos a tener. Es una auténtica maravilla, vale como un Mercedes, pero gracias a Fundación Handysport, pues para pasar una buena jornada haciendo senderismo, pues pagaremos lo que puede pagar un senderista por entrar en una zona privada o en una zona petada. Fantástico, más inclusivo imposible. Pero es que mirad por dónde estamos yendo, es imposible hacerlo incluso con bicicleta. Increíble. ¿Dónde están las limitaciones? A veces no es necesario adaptar el entorno, lo que hay que hacer es adaptar al turista, al usuario. Y con un vehículo como la Super Ford, que tiene la Fundación Handysport, nos acaban de adaptar. A Rafa y a mí nos han adaptado para ser senderistas todoterreno. Bueno, ya veis. Es increíble, es visual, ¿eh? Es increíble. Es visual, ¿eh? Es visual, ¿eh? Esto es increíble, chicos. Ya veis, llega un motor eléctrico, es sostenible, es accesible. Ahora vamos al turista y no al entorno y vamos por la Sierra de Tramontana, que es patrimonio de la humanidad. Increíble. Es increíble la potencia que tiene. No notas en ningún momento que pueda fallar. Tira y va por donde tú quieras que vaya. Es espectacular. Bueno, ya veis que aquí casi podríamos ponernos con la Super Ford y merendar. El final de nuestra ruta coincide con el momento más hermoso del día, el atardecer. Las últimas luces en la Sierra de Tramontana nos indican el camino de vuelta. Y así termina nuestra excursión de senderismo por la Sierra de Tramontana. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes continuar viajando conmigo a través de mis redes sociales. Gracias. 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 Gracias.